Siento que apenas fue ayer cuando evité que este lugar fuera completamente destruido. Oigan, ¿se acuerdan de eso? Solo lo mencionaste como 15 veces en el tren hacia acá. Sí, y nunca escuchamos ni un relinchido tuyo sobre tus proezas. Buen punto. Me da gusto que quisieran venir, pero creo que no va a ser nada emocionante. Solamente tengo que sonreír y saludar cuando lleguen los dignatarios. Sí, pero te toca saludar y sonreír como princesa. ¿Y qué diferencia hay entre eso y sonreír y saludar, no como princesa? No hay ninguna. ¿Qué sucede, Twilight? ¿Por qué la cara larga? Me siento insegura por muchas cosas últimamente. Siento que mi nuevo papel de princesa no es la gran cosa. ¡Qué tontería! Tienes un papel muy importante en ecuestria. La princesa celestia no te habría pedido que vinieras y no pensara lo mismo. Creo que tienen razón. Por supuesto que sí, pero date prisa. No querrás arriesgarte a que tu papel disminuya por llegar tarde a tu recepción real. El duque y la duquesa de Mertonia. La princesa celestia te hizo venir al Imperio de Cristal solo para hacer eso. Digo, ¡guau! ¡Eso fue realmente importante! ¡Ja, ja, ja, ja! Porque es My Little Pony, siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. Alteza, gracias por entender nuestro deseo de mantener privadas nuestras discusiones confidenciales. Por supuesto. El Reino de Twilight, primera parte. ¿Puedo hacer algo más para ayudar en su visita? Lo siento, Twilight, pero su visita ya terminó. ¿Sucede algo? Es solo que no entiendo qué estoy haciendo aquí. ¿No podía la Guardia Real desplegar el estandarte? Que las cuatro estemos en el Imperio para recibirlos, les dice a los dignatarios que su visita es considerada importante. Además, me da la oportunidad de ver a mi cuñada favorita. Y a mí me alegra verte. A todos ustedes. ¿Pero? Pero, bueno, es solo que la Princesa Luna hace salir la luna, la Princesa Celestia hace salir el sol, tú proteges al Imperio de Cristal, y lo único que yo hago es sonreír y saludar. No soy malagradecida por todo lo que viví, por tantos viajes que yo he hecho, Las lecciones que aprendí. Me pregunto hacia dónde voy. ¿Cuál es mi papel aquí? No sé cómo llegar a un futuro que no veo venir. Corona, ya las tengo al fin. Una princesa, ahora soy. Pero no me es claro aún cuál será aquí mi función. Quiero tener un propósito Y hacer lo que puedo hacer Contribuir en los proyectos Y ser al fin parte de un plan Tu destino es incierto Difícil es de aceptar Pero ya se irá aclarando Con cada elección que harás Tener paciencia no es fácil Yo sé que tú quieres más Sé que no es fácil esperar A que puedas volar Tú estás aquí para algo Eres fuerte, tienes pasión La corona la tienes Tú es tu posesión Tu tiempo está ya por llegar Como el sol sale La luna igual Es como el amor Que encuentra un lugar Eres princesa Tu par te hará Sabemos ya que quieres más Quieres brillar, quieres volar Ese día pronto llegará Tu tiempo está ya por llegar Como el sol sale La luna igual Es como el amor Que encuentra un lugar Eres princesa Tu par te harás Eres princesa Tu par te harás Tu momento va a llegar Tu momento va a llegar La luna igual La luna igual Lo siento mucho, saliste de la nada. ¿Es amigo o es enemigo? Se pregunta el pony. Puedo asegurarte que no soy un amigo. Soy Lord Direk. Y voy a tomar lo que debió ser mío hace mucho tiempo. ¡Oh! 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 Acabo de tener un sueño espantoso. ¿Por qué crees que estoy aquí? Sabes tan bien como yo que eso no fue un sueño, sino una visión. Entonces no hay tiempo. Mientras más fuerte se vuelva, más estamos todos en peligro. T-Rex y su hermano Scorpan vinieron de una tierra distante, empeñados en robar la magia ecuestre. Pero Scorpan pronto llegó a apreciar las costumbres de ecuestria y hasta se hizo amigo de un joven unicornio mago. Scorpan le pidió a su hermano que abandonara sus planes. Cuando T-Rex se rehusó, Scorpan nos avisó de las intenciones de T-Rex. Scorpan regresó a su propia tierra y T-Rex fue enviado al tártaro por sus crímenes. Pero parece que encontró la manera de escapar. Creemos que eso fue cuando el Cancerbero dejó su puesto en la entrada. Pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Por qué apenas empezó a robar magia? Su tiempo en el tártaro lo dejó muy débil. Apenas reunió las suficientes fuerzas para usar sus poderes oscuros. Pero cada momento que pasa se vuelve más fuerte. Y conozco a la princesa adecuada para detenerlo. ¡Sí! ¡Yo lo encontraré! No, Twilight. Me temo que debo llamar a otro para detener a T-Rex. A Discord. ¿O sea, Discord? ¿Discord? ¿Sí? Yo no creo que sea tan sorpresivo. Él puede ser muy servicial. Detecta cuando hay desequilibrios mágicos. Y cuando T-Rex robe magia de nuevo, Discord podrá rastrearlo. ¿Y tú qué harás mientras tanto? Nada. A menos, claro, que necesiten que sonría y salude. ¿Y a dónde vas? Al castillo de las dos hermanas. No me necesitan en otra parte. Mejor me pongo al corriente con mis libros. ¿Quieres compañía? Hace mucho tiempo que no visitamos el castillo. Será divertido. Creo que me vendría bien un poco de compañía. Ay, aún no puedo creer que tuviéramos que devolver los elementos. Claro, o el árbol de la armonía lo habría sobrevivido. Pero Twilight tenía razón. Aún sin los elementos, nuestra amistad es más fuerte que nunca. Solo espero que otro amigo no nos haga sentir arrepentidas por entregarlos. Estás hablando de mí, supongo. ¿Y cómo adivinaste? Me ardían los oídos. ¿Y tú qué estás haciendo aquí, Discord? Ah, solo estaba leyendo un poco antes de ir a mi extremadamente importante misión. Supongo que saben que me nombraron para que atrape a cierto fugitivo. Gran cosa. Tienes razón, Spike, si es la gran cosa. Parece que poseo magia que tiene un papel importante para ecuestria. Tal vez debería nombrarme una princesa, Alikor. ¡Ni lo sueñes! Ay, nunca soñaría esa cosa. Pregúntenle a la princesa Luna. ¿No tienes un espantoso villano ladrón de magia que encontrar? ¡Sí, sí, 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 claro! Es solo que no pude evitar notar que Twilight todavía no ha abierto este pequeño cofre que le pertenece. Y me puso a pensar qué tal si lo que contiene es algo que pueda ayudarla a probar su valor real. Y yo solo lo estoy mencionando porque ella dijo que su papel de princesa no es la gran cosa. ¡Un momento! ¿Y tú cómo sabes lo que siente? ¡Ay, válgame! ¿Espiar no es como uno se entera de lo que hacen sus mejores amigas? ¡Ay, de mí! ¿Algún día aprenderé los detalles de cómo ser un buen amigo? Bueno, como sea, supongo que este es un buen momento para emprender la huida. ¡Y no regreses! ¡Upsi-dupsi! Casi me voy con este diario que todas están llevando. ¡Es una lectura fascinante! ¡Todo lo que han estado aprendiendo, chicas! Resalté un par de pasajes interesantes. Tal vez deberías darle una ojeada. ¿Sigue nuestro plan de tomar el té, Fluttershy? No me lo perdería. ¡Oh! ¡Entonces yo llevo los sándwiches de pepino! A veces creo que el Discord reformado es más molesto que el Discord de antes de haberse reformado. Ya lo creo. Pero podría tener razón, ¿o no? ¿Qué tal si hay algo importante en ese cofre? Solo hay una manera de averiguarlo. ¿Nada aún? ¡No! Tiene que haber algo en esta biblioteca que me ayude a abrirlo. La respuesta está en estos libros. Estoy segura. D-Rex, imagino... Discord, ¿ya eres libre? Como un ave Te felicito por tu escape Debo decir que el sentimiento no es mutuo Ah, debí saber que quería secuestria para ti solo Ah, no lo hago por mí, lo hago por mis amigas Pero aquí entre nosotros, lo hago más por Fluttershy Fluttershy, ¿no estarás diciendo que eres amigo de las ponies? ¡Sorpresa! Estoy sorprendido de que alguien de tu intelecto lo vea que esa amistad es otra forma de aprisionamiento Seguramente tuviste que abandonar tu naturaleza para ser de su agrado Yo no hice nada por el estilo Ah, por favor, no es la primera vez que lo veo Pero él siempre tuvo una mente débil Tú eres Discord, tú eres una leyenda y no puedes haber caído en la misma trampa que venció a mi hermano Ayúdame a fortalecerme y te recompensaré con algo mucho mejor que la amistad La libertad Una vez que despoje a los ponies de su magia, nada me dará un mayor placer que ver todo su hermoso y bello mundo de cabeza ¿Y quién mejor para lograrlo que el mismísimo maestro del caos? Únete a mí, Discord, y reclama tu grandeza A menos claro que un mensajero de ponies en verdad quiere el papel que siempre ha desempeñado en este mundo Creo que encontré algo Estuve leyendo nuestro diario y creo que hay algo interesante en las secciones que resaltó Discord Applejack, ¿recuerdas cuando tuviste que decirle a todos que el tónico que Granny le compró a los hermanos Flim Flam no funcionaba? ¿Y cómo olvidarlo? Fue de lo más difícil que he tenido que hacer Lamento decepcionar los ponies, pero Granny no pudo haber hecho ese clavado, porque este tónico es falso Pero en ese momento supe que tenía que ser honesta, solo lo supe ¿Pero qué tiene que ver con abrir el cofre? Encontré que todas enfrentaron alguna situación en la que cumplir con el elemento de la armonía que representan no fue sencillo Fluttershy, para ti fue cuando descubriste que ser amable con las Brissys era echarlas de tu casa O en la expresión de sus pequeñas caritas Pero sabía que por muy difícil que fuera, alejarlas fue lo más gentil que podía hacer Rarity, a pesar de que Suri se aprovechó de ti en la Semana de la Moda de Mainhattan No dejaste que eso te llevara a abandonar tu espíritu generoso No soportaría la vergüenza si no hubiera hecho algo especial por los amigos que siempre han sido tan generosos conmigo Rainbow Dash, tuviste la oportunidad de volar con los Wonderbolts en los Juegos de Ecuestria Pero preferiste competir con tus amigas Es cierto, pero ser leal a mis amigas era más... ¡Ay no! ¡Mi turno! ¡Mi turno! Pinkie Pie, entendiste que ver reír a tu amiga era más importante que demostrar que organizabas mejores fiestas que Cheese Sandwich ¡La mejor fiesta que haya tenido! Todas hemos tenido momentos especiales, Twilight Pero pienso igual, ¿qué tiene que ver todo eso con que puedas abrir el cofre? Todas tomaron decisiones difíciles Pero al tomar la correcta y acoger su elemento, ayudaron a que otro pony tomara una decisión correcta Cada una recibió algo del pony a quien ayudaron a cambiar su vida Sé que suena extraño Pero tal vez hay algo especial en esos objetos que puede llevarnos a la ubicación de las llaves El cofre está conectado al árbol de la armonía El árbol está conectado a los elementos Y los elementos están conectados a nosotras ¿Debe haber una conexión? Odio admitirlo Pero tal vez Discord trataba de ser un buen amigo después de todo No veo nada en ellos que nos dé una pista de dónde pueden estar las llaves Son objetos ordinarios y cotidianos ¡Habla, rostizado! ¡Danos esa llave! No creo que eso vaya a funcionar Sigue faltando una llave La llave que representa el elemento de la magia Mi elemento Ay, pero estoy segura que si conseguimos nuestras llaves, tú también lo harás, Twilight Piensa, Twilight Cuando completaste una tarea mágica difícil y al hacerlo alentaste a otro pony a que hiciera lo mismo No lo he hecho De lo contrario lo habría escrito en el diario ¡Descuida, Twilight! ¡Tendrás tu llave en algún momento! ¿Qué dice? Que debo ir a Canterlot ahora Vine tan pronto como pude ¿Sucede algo? ¿Es T-Rex? Me temo que confié demasiado en Discord y el efecto que la amistad tendría sobre él Discord ha traicionado a los ponis de Equestria Y unió sus fuerzas a las de T-Rex ¿Cómo pudo hacerlo? Creí que nuestra amistad era importante para él Creí que había cambiado T-Rex ha hurtado tanta magia que también robará el vuelo de los alicornios Sin Pegasus que controlen el clima no habrá lluvia en Equestria Y también fue tras los ponis en tierra Sin su fuerza no podrán cuidar de las tierras Los ponis ya no tendremos control de nuestro mundo Ese poder estará solo en manos de T-Rex No cabe duda de que T-Rex busca la magia a Alecón Con Discord a su lado, no tendremos el poder para evitar que nos lo quite Una vez que esté bajo su control, su poder no tendrá límites Y ya no habrá esperanza Pero sí tenemos una solución Solamente haciendo este sacrificio Equestria y las tierras más allá de ella pueden salvarse Debemos deshacernos de nuestra magia Antes de que Chirik tenga la oportunidad de robárnosla Continuará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!